Música ¿Qué busca? Dí que te dejó un maletín, pero seguramente se lo llevó A lo mejor pensaba robarnos esta noche ¿Cómo puede pensar semejante cosa? Puedo pensar lo peor, porque ese hombre no es tan inofensivo como usted se imagina Todo lo que dice es extraño y me ha comentado detalles que no entiendo cómo pudo averiguar Detalles que solo Juan Pedro José conocía Yo sé lo que le digo Nada vale la pena en este mundo para ponernos a sufrir Y mucho menos un hombre como usted Usted no me conoce No sabe ni de lo que estoy hablando Ni siquiera se trata de los demás, se trata de mí mismo Podría vivir mil veces Y jamás conocería la falsedad de la humanidad ¿Cómo se puede confiar en las personas si Son más que bestias que se devoran unas a otras? Un desengaño amoroso Un desengaño total Pero la principal responsable debe ser una mujer Aunque no creo que se trate de Gaitana Porque ella está bien madurita para usted Debe ser otra Dígame ¿Es más bonita que yo? Más bonita Más perversa Más prisionera Más calcuradora No sé cómo pude casarme con ella Creyendo que era la mujer más perfecta del mundo Me está hablando de su esposa Hubiera dado la vida por ella Y si hubiera muerto Hubiera regresado de nuevo a recuperarla Porque jamás amé a nadie como a ella Para mí Nacíste de una persona Más importante en la vida Más especial Pero esta noche Esta noche Me enteré de una verdad Que jamás sospeché Nunca hubo No tiene que ser tan brusco Si me trata más delicadamente Le prometo que me portaré bien con usted Nunca fue mía Aunque hubiera sido mi esposa Nunca fue mía Porque no podía responderle físicamente Claro Como era un viejo impotente Ella se estaba borrando ¿De qué habla? ¿Cuál tú es impotente? Pero ahora no lo sé Ahora puedo responder mejor que cualquier hombre Soy el anciano de Créptito Ni que tan solo es el fracaso Dejando hacerte el amor Por favor Ahora soy un hombre Mírame Obsérvame A ver ¿Cómo te gustan los hombres? ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Cómo te gusta? ¡No quiere que te gusta! Ahora sí te gusta, ¿verdad? ¡Suélteme! ¡No lo soporto! ¡Suélteme! ¡Cálleme! No importa su voz Solamente quiero sentir la voz de ella Ella No está nada bien Me pasa algo malo ¡Suélteme! 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 ¡Cálleme! ¡Cálleme! ¡Eres la mamá! ¡Es peor que la mamá! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡ buldắpá去! ¡Eres la mamá! ¡Suélteme! ¡Eres la mamá! ¡Ay, qué es loco! ¡Ay, eh! ¡Eres la mamá! ¡Salvadón! 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 No, 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 no.